¡Suscríbete al canal! Se supone que tenemos que ir picando como unas trampas Es un juego de trampas, dice que no hay escape Pero bueno, es un juego muy popular que encontré ahí por el celular En los juegos más populares de celulares Si le damos click a los botones ¡Se abre la puerta! ¡Ya lo entiendo, chicos! Ok, me gustó ese baile, me ha gustado Un aplauso para Degoman porque hemos ganado ahí Dice, ganamos 20 calaveras ¿Por qué ganamos calaveras en este juego? No lo sé Pero miren, bailamos así, nos golpeamos ahí la cola y bailamos ¿Qué clase de juego es este? No lo sé Pero tenemos que ir escapando con botones Y me van a poner trampas y todo Para que yo escape, básicamente Pero bueno, miren, también podemos escoger skins En teoría, se supone que tenemos que escapar Creo, de ese personaje Enmascarado, escapa del enmascarado Así se va a llamar este video Bueno, es que estoy en duda, chicos No sé cómo ponerle al video El hombre enmascarado O Degobun jugando O Degobun es el más guapo del mundo ¿Qué le puedo poner de título al video, chicos? Bueno, ya me callo y vamos a ir con el siguiente Mejor, chicos, ya me callo de las estupideces ¿Qué hablo? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí Me va a perseguir y yo tengo que presionar los botones Y escapar antes de que me pille, brody Uf, que ahora la dificultad ha aumentado, Crux Ok, pero tranquilos Tranquilos Hemos ganado otra vez Seguimos bailando, chicos ¿Qué clase de baile es este? Hay que bailarlo O sea, vamos a emular el baile Es así como baila Así como baila Y después se queda parado Y baila así Y mueve ahí Y después se queda parado Y ese sí Bueno, es el baile del juego de No On Escape Iba a decir el baile de los bumisitos Pero es muy ridículo este baile No es de los bumisitos Es un baile malo Es un baile... ¡Pum! Baile para la casa Abucheos Abucheos y todo ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué dices? Me transformé yo en el personaje malo ¿Qué? ¡Ah! ¡He matado a la vaca! Hay que matar al perro ¿Dónde está el perro? Bueno, creo que hay que picar los botones ¿O no? Men, pero ¿por qué yo soy el malo ahora? ¿Pero qué pasa? No entiendo nada, chicos ¡Atrápalo! La vaca Miren cómo está ahí la vaca ¡Uy! Atrapamos a un perro No sé, chicos Perdóname, bumisito Hemos matado a otro perrito Bueno, no sé por qué estoy haciendo esto, la verdad Voy a picar el botón este, ¿o no? No hay que picar los botones ¿Qué hay que hacer? ¡Ayuda, chicos! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Soy un personaje malvado! Hemos ganado Pero es que se supone que yo tenía que escapar para ganar Y ahora yo me transformo en el personaje malo Es que esto no tiene sentido, chicos Pero aquí vamos a upgradear Podemos mejorar nuestras skins Para mejorar la velocidad y todo Para así poder escapar O atrapar a los personajes más rápido Creo que hay que atrapar también Ah, puedo ser un superviviente o un asesino O sea, puede salirme cualquiera En cualquier momento, chicos Bueno, vamos a darle a play Y ahora somos un oso Un oso bueno ¡Ah! Ok, el malvado es el otro Pero miren la skin que tiene ¡Uy! Cuidado que me ve ¡Ay, no! Corre, corre, Dego No, 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 no Viene por mí Mira por mí Corre, Dego Hay que picar los botones Y yo estoy con más gente Este es un juego en línea, entonces Ok, piqué el botón Ya piqué el botón, chicos Me quedan dos botones Claro, ese ya está picado Porque está verde Solo falta uno Que abran la puerta Aquí está la puerta Solo falta un botón ¡Ay, no! Aquí está mi copa muerto ¡No, no, no! Nos va a matar, nos va a matar ¡Ay, no, chicos! Es que el botón está ahí al otro lado Tengo que hacer que me persiga Para yo ir a tocar el botón Que está al otro lado ¡Se abrió la puerta ya! Ok, me voy ¡Me voy! ¡Escapé! Lo hice El baile suculento En el baile más caca de la vida Pero miren, escapamos Y hemos desbloqueado 40 de dinero por escapar Perfecto Podo igual seguir haciendo mejoras Pero vamos a ir después Vamos a continuar Yo quiero ir aprendiendo a jugar Porque cada vez Miren, me ponen más trampas ahora ¿Qué clase de trampas? Y además Puedo tener un policía De personaje No, no lo quiero Vamos a ver Además es con tiempo Cuidado ¡Ah, yo soy el malvado ahora! ¿Pero qué dices? Hay que atrapar a este men Ah, no puedo No puedo pasar por allá ¡Lo atrapamos! ¡Pero pícale, bro! ¿Pero qué dices? Pasó al frente de mí No lo pude agarrar Aquí ¡No, yo estoy picando los botones! No, lo están picando Y no estoy matando a nadie, chicos Voy a perder Pero es que ¿cómo escapan? ¡No! Sobre la puerta Atrapa los dedos No, se escapó Una vaca ¡Eso! No escapó la vaca ¿Pero por qué no escapó? Bueno, escapó este He perdido, chicos Creo que he perdido por primera vez En este juego Pero bueno, se me escaparon, chicos Está complicado, ¿eh? Pero voy a mejorar mi velocidad Porque a lo mejor voy muy lento La voy a mejorar Ya hay una más Y subo de nivel la velocidad, al parecer Entonces vamos muy bien, chicos Y puedo también escogerme a este personaje Pero este vale mil de dinero, ¿ok? No podemos escogernos a ese personaje, entonces Pues valió verdura Así que toca escapar Espero que no me toque a mí ser Mira Podemos saltar por... ¡Ay! No me tocó de nuevo ser el impostor Soy yo el impostor ahora, chicos Vamos a atrapar a esta vaca La vaca valió verdura ¡Eso! Matamos al compa Falta la vaca ¿Dónde está la vaca? Por acá anda la vaca, la vi Ven aquí, vaca, ven aquí ¡Lo tengo a todos! ¡Para tu casa! Falta este... ¡Eso! Nos va a faltar una vaca Falta la vaca esta Ven aquí, vaca ¿Dónde se fue? Está por allá la vaca, la vaca La tengo, la tengo, la tengo Ven aquí, vaca ¡Eso! ¡Ganamos! Dego es el mejor... El mejor delincuente o impostor O no sé qué, chicos Soy un asesino, básicamente Vale Ahora Obtén por uno ¿Qué es eso? No sé Es como un antídoto, puede ser Para dejar de ser impostor ¡Ojo! ¡Cuidado! Se ha transformado en un personaje maleo Lo hay que tocar los botones Tocamos el primer botón Perfecto Alguien más me ayudó Y ha tocado el otro El otro botón está por acá Lo vamos a tocar de una vez Y el último botón está al otro lado A ver si es que me ayudan Eso Podemos ir por las puertas ¡Cuidado! Me persigue Falta el botón que está ahí Ese botón rojo, chicos Pero me está persiguiendo Necesito ayuda urgente Necesito ayuda urgente ¡Uy! Los mataron a todos ¡Se abrió la puerta! Y ahora Dego tiene que escapar rápido ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Que viene el malo! Pero escapa, Dego Escapa, escapa ¡Lo logramos, bumisito! Dego siempre ha escapado Nuevamente el baile Del mal Bueno, 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 chicos Me encanta el baile Pero ya me estoy acostumbrando A ganar, chicos Nada más perdí una vez Pero bueno Aquí podemos comprar Por ejemplo Una invisible cloac Podemos comprar Epineprine Trampas Podemos poner trampas Radar O sea, hay muchas cosas Que se pueden hacer en este juego ¡Oh! Entonces creo que sí es en línea O sea, pues sí O sea, no sé si son bots Son robots Este es un robot O es un asesino de verdad Ya no lo sé, chicos Pero yo voy a picar los botones Ya toqué el otro botón Falta el botón que está acá arriba ¡Ay! Como grita la gente, chicos Falta otro botón Ok, se abrió la puerta Ya lo tocaron Nos fuimos Adiós Hasta la próxima, chicos Yo me voy Y escapo Y bailo, obviamente Nuevamente Atentos Aquí hay un cofre O sea, hay muchas cosas Que estoy observando ahora mismo Y si le doy gratis Ok ¡Oh! Un montón de dinero Me van a dar cosas ¡Boom! ¿Y qué me van a dar? ¿Qué es esto? ¿Es para volar? Obtenlo Con eso creo que vamos a poder volar Y además Podemos mejorar Igualmente Cuando tenga mil de dinero Vamos a desbloquear el siguiente asesino Porque está bien chido, loco Y además Aquí podemos equiparnos Lo que obtenemos Por ejemplo esto No sé si es para volar O nada más es de bonito Pero bueno Lo voy a mantener equipado por ahora Y también podemos Aquí comprar otras skins Pero están bastante caras, chicos Así que nada, compitas Vamos a darle a play Y ahora sí tengo esta cosa Y puedo poner trampas Muy bien Pero no Esto no me sirve para volar O sea, solo es de bonito, chicos ¡Ay no! El malvado está al lado mío, chicos Corre, Dego ¡Uf! 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 Hay que tocar el botón Acá está el botón Primer botón Y el otro está arriba Necesito que me ayuden a tocar Los otros botones Los demás cracks Los demás boomicitos Cuidado ¡Ay no! ¿Puedo ayudarlo? ¡Si lo puedo curar! ¡No sabía! ¡Lo acabo de curar, chicos! ¡Ay no! Y lo volvieron a matar ¿Para qué curó a la gente Si lo matan, chicos? Y bueno He podido abrir las puertas, amigos Y escapamos por acá Corre, Dego Y escapamos ¡Lo logramos! ¡Lo fuimos! Y salvé a un compañero, chicos Me siento como un héroe Yo soy Dego Man El superhéroe de toda la galaxia Ya lo saben, chicos Dego es el mejor youtuber Que salva a los demás mumicitos De la muerte A ver, ahora Un nuevo personaje Ha aparecido Pero bueno Este lo podemos comprar Con el dinero Lo podemos obtener gratis También viendo anuncio Pero no quiero ver anuncio ¡No! ¿Por qué? ¿Qué es esta máscara que tiene, bro? Voy a tocar el botón ¡Ay no! Uy, casi me atrapa No sé por qué El men se fue para atrás Yo creo que es un robot Porque una persona normal Me hubiese atrapado ¡Cuidado! Están todos corriendo del men Y yo estoy tocando los botones Soy el único que toca los botones ¿Es en serio? Falta el último botón Yo toqué todos los botones, chicos Bueno, bueno, bueno Escapamos entonces por aquí ¡Uy! ¡Cómo suena la sangre, chicos! ¡Qué miedo! Ya, escapamos Y nos fuimos otra vez Otra victoria para Dego El mejor El mejor superviviente Ahora que yo ya sé jugar Más o menos Quiero que ojalá me toque Impostor, chicos Quiero ser el impostor A ver, tres, dos, y uno Ahora soy el impostor Justo que lo digo Me aparece que soy el impostor Vamos Matamos aquí a todos Están todos aquí Mátalos, Dego Buenísima Falta el otro Mátalos ¡Para tu casa! Falta uno más Ah, es que los está curando Los está curando Pero es que los curan a todos Eso, mátalo, mátalo Mátalos Pero es que los curan ¿Qué hacen? Que maté como tres ahí Pero sé curar Eso, matamos al otro Y ahora no sé ¿Dónde está el último, chicos? Porque creo que me faltan No, me faltan dos Pero no los veo, ¿eh? Aquí están Vamos, Dego, atrápalo Vamos, vamos, vamos Eso Para tu casa Publicidad de la nada Por la cara No entiendo A ver, habré ganado o perdido Me están regalando esto gratis Pero yo quiero seguir jugando, brodies Perderlo He ganado Ah, he ganado Los maté a todos entonces Bueno Yo pensé que me faltaban dos Pero bueno, solo era uno Atentos Comienza el men de al lado Uy, pero ¿qué más cara tiene? Correle, Dego Uy, ojo, cuidado Tocamos el botón de acá Perfecto Voy a dar la vuelta El botón de atrás Ya valió verdura Porque es que está aquí muy cerca el men Uy, corre, Dego Corre, corre, corre Botón Ok, siguiente botón Y falta el último Falta un botón más Falta solo uno, chicos Ah, ya lo tocaron, lo tocaron Se abrió la puerta Yo puedo escapar por acá Antes de irme voy a ayudar a mi compañero Antes de irme lo ayudo Ayudé a la vaquita, chicos Que ahora ya me escapo y me voy Lo logramos Es que yo pienso en lo demás Pude haber escapado Pero salvé a la vaquita Y después escapé Bueno, díganme que el Dego es el mejor No me digan que Dego es El mejor jugador de este juego Parece que sí, chicos Bueno, de todos los juegos Soy el mejor de todos El mejor de los mejores Y ahora van a ver Si los mato a todos Ya es que de verdad Soy el mejor jugador del planeta En este juego Como superviviente Y como asesino Como impostor, ¿no? Pero es que a veces no hay nadie Mira Pero a ver, los botones ¿Qué pasó? Ay, me dejaron intacto, chicos Eso, lo atrapamos Me dejaron como parado Con alguna habilidad, chicos Vamos a atrapar a este compa Para tu casa Porque se queda en la esquina el men ¿Qué dices? Ay, no El men se paró y lo está curando Para tu casa Ok, perfecto Faltan dos No, tocaron el botón ¿Qué dices? No, se escapó Maldito oso del mal Nada, chicos Tenía ganada la partida ¿Por qué? Quería mantenerme invicto, chicos Pero bueno He perdido dos veces Dos veces de 100 partidas ya ¿Cuántas hemos jugado? No lo sé Pero bueno Vamos a mejorar nuestro personaje Miren, aquí me aparece para mejorar Si le damos a upgrade Podemos automáticamente Mejorar la velocidad Mira, si mejoramos la velocidad Creo que ya está al 100% Más 20% de velocidad Pero con diamantes Podemos aumentarla aún más Pero los diamantes No sé de dónde salen Y además Range Es el rango al parecer Para poder ver a los demás Ah, con razón Cuando soy impostor No los veo No veo a todos Porque tengo un rango de visión Muy bajo Ahora lo entiendo, chicos Pues sí, loco Miren, el dego remenso Pero ahora tengo todo al máximo Con las monedas Pero necesito diamantes ¿Y de dónde saco los diamantes? No lo sé Pero bueno Vamos a darle a play Y ahora si me toca impostor Ya estoy más preparado Puedo ver un poco más Y soy más rápido en teoría Así que vamos a ver Bueno Ahora como superviviente Vamos a tener que Supervivir Porque sí Los supervivientes Superviven ¿Lo sabían, chicos? Ok, tocamos un botón Necesito que el compa Que está al lado del botón Lo toque Estaba al lado del botón Y no lo tocó ¿Es en serio? Ok, vamos por acá Tocamos el botón Abrí yo las puertas Y es que yo toco los botones Nadie más los toca Vamos y escapamos, chicos Por aquí Eso Lo logramos con el otro osito, chicos Sí hay escape Este juego se llama No on escape Que es como ningún escape Pero sí siempre hay escapes Porque Dego siempre escapa Yo soy el más crack A ver, ¿no? Personaje Ah, mira Es como un vaquero, chicos Podemos obtener al vaquero Pero bueno Vamos a continuar así Porque estamos de pobres Estamos jugando como pobres Y somos pobres De pobres Sin dinero, chicos Ay, no Ay, no Ay, no Y la jaula ¿Cómo la saco, chicos? Es que me quedo atrapado en la jaula Eso, toca el botón Vaca, por favor Eso, tocaron el botón Muy bien Falta un botón nada más Y escapamos Creo que el otro botón está aquí Aquí está el último botón ¡Nos fuimos! Aunque Ay, está cerca de mí el men Vamos a escapar, chicos No sé cómo Pero vamos a escapar Vamos a escapar ¡Eso! Lo logramos Dego es el mejor Con su bailecito Y atentos porque ahora Me va a tocar impostor Yo sé que sí ¿Y qué es esto? ¿Desbloquea nueva prof? Explora la localización De los super hitters No sé Es que hay diferentes habilidades Que por ahora No sé, chicos Pero les dije que me tocaba impostor Yo sé cuándo me toca impostor Y cuándo no Ya tengo más rango de visión Para ver a este crack ¡Para tu casa! Perfecto Ahora, tenemos que ver Si hay otra persona por aquí Acá hay otro Pero es que No, no me hace caso Eso No, me disparó Me disparó Está aquí Lo agarramos Muy bien, lo agarré Lo agarré, chicos Y no han tocado los botones Faltan dos Vamos a ver cómo voy a ganar ¡Atrápalo, Dego! ¡Para tu casa! Ahí falta uno Falta uno Y no lo veo Hay que estarlo mirando por todas partes Vamos, por acá no está Por acá puede que esté Va a revivir a su compañero seguro ¿Dónde está el crack? ¿Dónde está el crack? No lo veo Solo falta uno Ahí está Estaba intentando curar a su compadre Pero no ¡Ay, no! ¡Me disparó! ¡Ay! Lo alcancé a matar Pero apareció publicidad Me ponen la publicidad en la cara Justo cuando estoy por ganar Pero sí A mí me gusta ver cómo ataco a mis compadres Y me ponen la publicidad enfrente Pero bueno Deguito Bumisito Lo ha conseguido Ah, y tengo otro baile también El baile del asesino Bueno, la verdad No me gustaron mucho los baile Pero ha estado bueno el juego Tenemos diferentes habilidades Todo Dego ha sido un buen asesino Y también un buen superviviente Así que obvio Deja tu like para más Mira Bumi Ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal